Es mero rap, calma en calma en tu área El rap forma parte de mi, no dejes que te lo cuente Tú estás listo ahí, yo estoy listo aquí Vi lo que vi y por eso asentí Este es el álbum, negro no se confunda Andar y rienda suelta preparada pa' enfundar Tú sabes jugar con los tiempos Hacerlo suave y denso, pero no tedioso Insisto, deduzco que luzco aún siendo oscuro Por las sombras que produzco, si en cuesta me crezco Clic, clac, solo aprieta la tecla de flipar Y conjugaré párrafos máquinas, insisto Soy negro como un folio, que enguarro pa' pulmones Cigarro, pan, detestan a esta gente de fuera de mi desván Estos coitos en almíbar, entiendo el desconcierto Mi refresco sabe amargo Estás listo pa' jugar a las canicas quiz me Al límite del ritmo, como un cappuccino al café Siento desprecio a los necios negocios sex Centos de escrúpulos me faltan al respeto No respiro aprecio y aprieto contra mí el cosmo Pa' buscar excusas, escudos de escuálido Bronce encuentro Estoy en deuda con el rap que me acogió en su casa Y encima cocina que te caga Escribe cartas pa' recordar quién eres Diciembre, diciembre en este mes y 25 de fecha de esta rúbrica Fabrica anagrama, mantén viva el alma Ten calma, pero nunca pares de andar Un duelo fino, selecto, mirando a los ojos Rómulo y Remo, como un reflejo de afinidad Escueto, la genebro en el blog como zafio Como labio contra labio, alas tío a tortorrito Estás listo pa' jugar a las canicas with me Vi lo que vi, y por eso asentí Estás listo pa' jugar a las canicas with me Estás listo pa' jugar a las canicas, estás listo en serio You can't see me like one that's tipi Escenario saulín, ya no golpe de efecto aquí Quizás en Pekín, por aquello de que es cultura oriental Con los años, algo se aprende Desgarro con impactos, este año se disparan varios Con las consecuencias de garfios y taladros crudos como cañas y barros Agarro el audífono, con mi corazón partido y no por amor La caída del sol me hace escribir lo que llevo dentro Competidores directos me hacen hacerlo bonito Por supuesto que disfruto fluyendo Los demás de momento olvido, pero retengo mi baúl Estás listo pa' jugar a las canicas with me Vi lo que vi y por eso asentí Estás listo pa' jugar a las canicas with me You can't see me like one that's tipi Estás listo pa' jugar a las canicas with me Vi lo que vi y por eso asentí Estás listo, de verdad estás listo You can't see me like one that's tipi Vamos a hacerlo como si fuera a las canicas with me You can't see me like one that's tipi 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 You can't see me like one that's tipi